Hola, yo soy Mauricio Cabrera, maca, director, uno de los cofundadores de Juan Futbol, un medio mexicano que ahora está desde hace algunos meses en Colombia y me di el mano a mano de futbolete al Atlético Nacional porque le tengo que ir a la América de Cálida porque le voy a la América de México es el hermano malo, así como hay un episodio de Bart Simpson en que sale el hermano maldito en el ático Juan Futbol tiene a su hermano malo Yo prefiero los Simpson pero el orgullo nacionalista también me hace decir que el Chavo del Ocho tiene muchísimo y ustedes como colombianos sé que también lo disfrutan mucho Pues no es que me cause curiosidad pero bueno el tema de Chimba tiene su fuerza ¿no? Me gusta Narcos, Ozark, el Club de Cuervos sé que también aquí tiene bastante fuerza Yo te hablaría de Cuauhtémoc Blanco Pero que yo era Enrique Borja Enrique Borja es un cazagoles de la década de los 70, digamos que es un chicharito de los viejos Yo creo que hay un empate, los dos tienen lo suyo, son antihéroes que es lo que mejor se nos da a los mexicanos Tacos y la comida mexicana es mucho mejor que la colombiana Es un jugador más completo Falcao la verdad Si es un millennial que además no sé cómo le digan aquí ustedes pero es Villamelón que es una de las características de nuestra generación ¿A qué me refiero con Villamelón? A que hoy le puede ir al Barcelona Pero hace dos meses celebraba los triunfos del Madrid Oficialmente Juan Futbol en Colombia le va a Colombia En México le va a la selección mexicana Y extraoficialmente pero sé de muy buena fuente que le va a la América de México A mí lo que me preocupa es que me queda la sensación de que en la segunda ronda vamos a estar mandando a chingar a su madre Osorio por las decisiones tácticas que va a tomar, es muy probable Colombia me parece que segunda ronda Falcao, James, sí me gustaría verlos en la selección mexicana Muchas gracias por la invitación a Futbolete y espero que todo Colombia se siga juanificando Visiten Juan Futbol, su página en Facebook y también en Instagram